Tu amor es como una canción Mi corazón un pentagrama En donde tu interpretación O en base a cuanto tu me amas La vida me trajo acordes graves Y esta canción tu te la sabes Yo no se si en lo o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tu quieras La que tu prefieras Aunque no siempre respondas con si Yo no se si en lo o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tu quieras La que tu prefieras Aunque no siempre respondas con si Mi canción Tomé mi cruz como instrumento Aunque me pierda en el sol feo Y sobre todo con silencios Cuando no entiendo lo que veo La vida me trajo acordes graves Y esta canción tu te la sabes Yo no se si en lo o en re o en mi O arranco en fa para que tu sol me alumbre Mi vida será la que tu quieras Mi vida será la que tu quieras Mi vida será la que tu quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Contigo tengo vida llena de armonía Que cubren el vacío y la necesidad Y tus palabras son amor y melodía Llenas de luz, llenas de paz y de verdad La que tú quieras La que tú prefieras Aunque no siempre respondas con sí Mi canción Mi canción